Compartimos ahora acerca del Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Aquí hay que aclarar algo. Nosotros estamos unidos a la tradición jodía de que el día inicia en las vísperas del día anterior. Es decir, que el domingo inicia a las seis de la tarde del sábado anterior. ¿Esto qué representa? Que cuando celebramos la Resurrección del Señor, lo hacemos desde las vísperas. Es decir, la Eucaristía en la noche del Sábado Santo. Entonces, para nosotros ya el domingo, el Día del Triunfo de la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya es englobar la Pascua cristiana. Hemos recordado la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. El Jueves Santo estábamos pendientes de la Cena del Señor. Recordamos el sacerdocio de Cristo, la institución de la Eucaristía. Es una bendición para nosotros. El viernes recordamos la muerte de nuestro Señor, la pasión y el sufrimiento. Le acompañamos en el Viacrucis, compartimos su tristeza, compartimos su dolor, compartimos su sufrimiento, su angustia. Estamos caminando con Él. Pero la muerte no tiene la última palabra, ni la tristeza, ni el dolor, ni el sufrimiento. Arranca la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al contrario, es el vencimiento de nuestros señores. Es Dios Padre que resucita a su Hijo para darnos vida en el vida en abundancia. El pecado pensó en la cruz que vencía. El pecado, el mal, pensó que el gran ganador el Viernes Santo. Pero Jesucristo resucita y vence a la muerte. Él es el primero y nosotros creemos en su promesa que nosotros seguiremos después con Él. Como lo celebramos, con la gran celebración, el gran gozo de la Vigilia Pascual, la noche del Sábado Santo. Iniciamos con la bendición del fuego. Una fogata se hace regularmente fuera del templo y ahí se bendice el Sirio Pascual, también la luz de Cristo que nos acompañará durante toda la cincuentena Pascual. Y es también el Sirio el que preside cuando el corazón de la iglesia se abre para recibir nuevos cristianos en el bautismo. Y también cuando uno de nosotros muere, se pone la luz de Cristo que abre las puertas del cielo para la persona que entra, que va de nuevo a la casa del Señor. Se bendice el fuego, el Sirio Pascual. Después de la bendición del fuego, se ingresa en procesión y la luz de Cristo se comparte a todos los hermanos. De manera que, aunque estamos en oscuridad, hay tiniebla, la luz de Cristo empieza a iluminar y a contagiarse a otras personas. Se canta el Pregón Pascual, que es un anuncio solemne, solemnísimo, de que Cristo ha resucitado. Se hacen grandes lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde se narra la historia de la salvación. Y cómo la historia de la salvación culmina con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después se proclama el Gloria, el Aleluya, se lee el Evangelio y ya celebramos el gozo, el triunfo de nuestro Señor. Jesús resucitado da vida a su iglesia, que somos nosotros, que eres tú y que soy yo también. Después se hará la bendición del agua bautismal y, de ser posible, bautismos. Aquí hay un detalle especial. Si hay hermanos adultos que van a recibir el bautismo, pueden recibir los tres sacramentos de iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y eucaristía, o primera comunión. Luego la eucaristía continúa en su modo tradicional, ofertorio, consagración. Y también se da la señal de paz para consuelo de todos nosotros. ¿A dónde vamos con todo esto? Nosotros vivimos nuestra vida al estilo de Jesús. Jesús nos unimos a su pasión cuando sufrimos. Nos unimos a su muerte también. Tenemos capítulos de muerte y vendrá el día en que nosotros también moriremos. Nos unimos a Cristo. ¿Por qué? Porque también esperamos compartir su resurrección. Padre Santo, lo que hiciste con tu Hijo, que lo levantaste de la muerte, también lo espero que lo hagas con nuestros seres queridos que han partido. Que lo hagas conmigo también, cuando muera, cuando vaya tu reencuentro. Ayúdame a hacer ese paso con Jesús, a hacer Pascua con Jesús, a leer mi vida desde Jesús, compartiendo mi pasión, mi muerte, mis momentos de muerte, y también resucitar. Tú conociste mi última amargura hace un mes, tres meses, seis meses, y me levantaste de ahí. Resucítame, Señor. Dame vida nueva y ayúdame a compartir con Cristo el misterio pascual. Estar con Él en su pasión. Señor, aquí estoy, yo soy el Sirineo. Mi ayuno es levantar tu cruz. La ofrenda que doy a esa familia que no tiene es una caricia de parte de Dios a través de la generosidad del corazón de alguien a quien necesita. Y comparto contigo también la muerte. Yo no quiero que mami muera, yo no quiero que papi muera, pero cuando llegue ese día tendré paz porque sé que estarán contigo. Confío en ti. Y compartimos la resurrección también porque creemos en el profundo de nuestro corazón que Dios nos deja que la muerte tenga la última palabra en la vida de su Hijo Jesucristo y también en nuestra propia vida. Así que ánimo, hermanos y hermanas, ahora es el momento para recuperar y fortalecer nuestra raíz cristiana. El misterio de Jesucristo en su pasión, muerte y cruz. Que puedas celebrar con alegría, con paz estos días. Recuerda, no son días de fiesta, no son días de relajo, de burum, burum, no, no, no. Es de reencuentro con Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón, déjala entrar, vive con Él y comparte su bendición. Que tengas muy buena jornada y Dios llene tu vida de muchas bendiciones. Hasta pronto.